Hoy, en 678, tres meses sin Néstor, aún retumba el eco de una bellísima noche. Hacía muchos años que yo no pasaba vacaciones en Argentina, simplemente porque tengo un familiar que vive afuera y va a visitar los brasiles, este año no fui. Y recorrí en auto, digamos, una recorrida que uno puede hacer en un turista, pero que parás y parás en los pueblos. Hay un cambio de clima, de clima de época tan... yo lo definiría con una sola palabra, con prosperidad, digamos. Hay las charlas que se entablan, digamos. Ya nadie habla, y nosotros lo tenemos como adquirido, ya nadie habla, dice el país. Ya nadie habla. Señor Horacio Puyú, que es integrante del Templo Compleado Este, te trajimos por una canción que compusiste. Una canción que compuse y que se dio un proceso colectivo de construcción y que, bueno, es lo que estos días, desde ayer a la tarde, ha circulado mucho por Facebook y por Twitter, y en distintas redes sociales, hoy Cristina lo colgó en su Facebook, y realmente es una canción de un militante, compuesta por un militante, hecha por militantes, para el mejor de los militantes. Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul, que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera, de los que sin estar, están y viven, voces que te nombran y se aferran al color, de esa insolencia alegre que inventaste. La mesa de enlace y el previsible desenlace. La mesa de enlace dividida por el papel del Estado, en mal estado. Lo que están haciendo, vio el Cati y la mía, en este caso, es debilitar la mesa de enlace, que se le dé más comercialización al movimiento cooperativo, es una buena noticia. Feynman, Perfil y Clarín atacaron a Milagro Sala por pisar Punta del Este. De piquetera a señora de Punta, los cambios de estilo de Milagro Sala. Esta es Milagro Sala. La señora Milagro Sala, está verañando en Punta del Este. Para una dirigente social, digo, es un lujo asiático. Clarín, ¿qué tiene de malo un colla en Punta del Este? Se lo dijo a Clarín Milagro Sala, la piquetera ultracá. ¿Cuál es el problema que esté en el conro, viendo el real de ir a ver a Charlie García en los paseos que estaba haciendo? ¿Qué monumento tan grande es el conro, de que los negros no pueden estar ahí? ¿Cuál es el problema, perdón? ¿En qué parte de la constitución dice que los negros no pueden estar en el conro? Legrán y Rial versus Juan Leirado. La viva ovacionada. Leía Leirado, y la verdad, me dio un poquito de vergüenza ajena, Juan. En serio, tenía un poquito de vergüenza ajena de decir, no lo hago por un bien a la humanidad. ¿Por qué no volverías al programa de Mirta Legrán? No voy a lo de Mirta por respeto al ser humano. Yo dije en su momento, cuando ella dijo que tenía una sobrina desaparecida y que intercedió para que la liberaran, que hubiese sido muy útil que hablara en ese momento. Podría haber salvado muchas vidas. Aquí las puertas están abiertas para todo el mundo, menos para la gente que me ha agraviado y me ha hecho tanto daño. Porque yo soy buena, pero no soy tonta. Pareciera que hice un gesto como buscando un aplauso, no es así. Porque yo soy buena, pero no soy tonta. El modelo kirchnerista está agotado por los argentinos. Después de siete años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que lo recibió. Nueva embestida de la Corpo contra los que piensan distinto. Poder mediático a veces, la sutileza, una manera de mirar la vida sesgadamente. El príncipe en La Nación escribía una verdadera maldad. La Nación, con nombre y apellido. Hace algunas noches en las inmediaciones de Carranza y Guatemala, de repente se escuchó la marcha peronista cantada en vivo y en directo. El coro provenía de un bar y de ahí salió, un rato después y rodeado de amigos, el periodista Víctor Hugo Morales. El bar exhibía pizarrones elegantes con las leyendas Viva Perón, Gracias Néstor y Fuerza Cristina, el príncipe. El restaurante Perón Perón es de Fabiana Segovia, mi amiga y compañera de ya 17 años. Es un restaurante temático, tenía que ver con la política. Comimos y nos fuimos, sin tomar contacto con nadie porque no conocíamos a nadie. ¿Qué hace el príncipe en La Nación? Me asocia a todo. Yo estaba en un restaurante peronista, pero yo no tengo una formación política que me permita ser peronista. Con esta idea de todo lo que había en el restaurante Viva Cristina, Evita Dignifique, y se escuchó la marcha peronista. Después salí yo, la habré cantado. No me quiero enojar y decir lo que pienso del pobre príncipe, que tiene que poner esta maldad para sobrevivir. Pero así trabajan, desde los lugares donde a determinadas personas nos quieren quitar nada menos que la credibilidad. No importa, los dados están echados, mis amigos. Ríos, muchedumbres, de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriendo honor y gloria. Tras las críticas de Orlando Ibarra, vuelve la sección 678 Autocrítica. La puesto increíble postrípolo televisivo. Tengo entendido que Berlusconi no es el dueño del canal donde estaba ese programa. Nos falta información, nos faltaba la información si el canal era o no de Berlusconi. Es fundamental. La producción tenía que haber averiguado el canal y nosotros estábamos ya con una base. Hoy he hecho a dos, quedate tranquilo. El cacho estaba en el club jugando a las bochas. Y bueno, este es nuestro cacho de Macri de cada día. Vamos a pasar todo el año, no se preocupen. Lo que nadie pregunta. Del cacho de papel al papel de Cacho. Tras la chantada descubierta, Macri se enfadó con 678. ¿Recuerda cuándo fue la historia de Cacho y María? ¿Dónde fue? ¿1810 o 1812? No me acuerdo. Hablemos en serio. Que no, que ustedes no son serios. Chicos, voy a hablar en serio porque ustedes son todos serios. No puedo hablar... Pero usted contó la misma historia en dos años seguidos. Entonces no sé quién es el que no tiene seriedad. Ya está, ya está. ¿Cambiamos de tema? Ya cumpliste tu tarea. ¿Cambiamos de tema? Lajate, ya cumpliste el tarea. Nunca menos que ese fuego en la mirada Que las voces acalladas retomando la canción Nunca menos que tu nombre en las banderas Que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión Nunca menos que pañeros en tu casa Nunca menos que justicia sin perdón Nunca menos que el paisaje repetido Desde su luta haga el río Nunca menos que el paisaje repetido Luchada Otro día de fenomenales noticias Uno. Argentina Grand Slam Dulco y Peneta Por primera vez En sus carreras Son campeonas de un gran slam Dos. Se desmonopolizará el rating Se vienen las mediciones reales Mariotto aseguró que democratizará la pauta publicitaria en el país Licitan el nuevo rating público El Estado comprará dos mil aparatos Para medir la audiencia de radio y TV en tiempo real La idea impulsada desde el edificio de la calle Suipacha al 700 Es despejar las dudas sobre los números Que todos los días difunde la empresa brasileña Ibope Sobre el rating de radio y televisión Esos datos no solo sirven a productores y programadores para decidir con qué ir Sino que inflan los valores de los minutos de publicidad Tres. Empleo en blanco Página 12 Programa de blanqueo El plan de informatización del combate contra el trabajo en negro permitirá a los inspectores Registrar a los trabajadores ilegales en forma instantánea Cristina Kirchner llamó también a aprobar el nuevo estatuto del empleo rural Para combatir las condiciones laborales inhumanas Gus sigue emocionando Gustavo, es tu última columna en plenoche Sí, así es Y donde vayas será ese señor Silvestre Para nosotros vas a seguir siendo el gato Sí, bueno Yo soy un poco para todos, yo soy el gato Ahí está el cariño Así que muchas gracias El gatito, muchas gracias Muchas gracias Hasta la vuelta, como dije anoche En la despedida dos voces Chau Cinco Cosquín está hermoso Por el camino venido quiero encontrarlo a Donaca En su exa monta hubo que pasar Navidad El aire va al cerdo Las flores de base Se lembra la nana en alma Ya, ya, ya A Donaca Seis Grutas a full Diario opositor Río Negro Ni un alfiler Las grutas a pleno con una ocupación del 98% El buen tiempo acompañará en el fin de semana Recomiendan viajar con reservas Siete Y Mardel arde Hay una... Que le mandamos un beso grande a Daniel Scioli Yo también quiero ir a los espectáculos, Daniel Yo también pago mis impuestos ¿Por qué no nos ponemos a las seis de la tarde los espectáculos? Ah, con la de los horarios Sí, sí Ok, sí, seguro Se complica Sería maravilloso porque lo pone justo a las nueve de la noche Y ahora la semana esta que pasó fue de jueves a domingos Todos los días con los número uno ¿Sabés qué? Yo tenía ganas de ver a Cacho Castaña gratis Tenía ganas de ver al chaqueño gratis A Julio Iglesias A Ricardo Montaner gratis Pero bueno, a las nueve de la noche estamos todos trabajando Por ahí estaría bueno que lo pasen tipo a las seis de la tarde Así yo también lo puedo ir a disfrutar Esambulle Seis, siete, ocho Violeta lo re Y Cristina la re Lo que es necesario es garantizar Un crecimiento sostenido Que no sean solamente seis, siete u ocho años Y luego vienen y cambian políticas Y entonces todo vuelve para atrás Nunca menos que las risas desventadas Aguantando la parada que sufrieron conquistar Nunca menos que un encambre de morollos Arruinándole la foto a los que no vuelven más Nunca menos que los vives en el centro Nunca menos que vivir con dignidad Nunca menos que la batria que soñamos Nunca menos que un paso atrás Nunca menos que la batria que soñamos Nunca menos que un paso atrás Nunca menos que un paso atrás